Hemos arañado un puntito, así que de puta madre. Vamos, joven. Bienvenidos, queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favoritos. Somos Red Viral México. Se paraliza el fútbol hoy, se va una leyenda. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Muere el exjugador de la UD Marcial Sánchez. La UD Las Palmas y la selección de España han comunicado el fallecimiento del exjugador Marcial Sánchez. Marcial, Murcia, 1929. Recaló a la UD en la temporada 1954-55, procedente del Real Murcia, donde trabajó bajo las órdenes de Satur Grech. Su debut con la camiseta amarilla se produjo el 19 de septiembre de 1954, en un partido que midió a la UD Las Palmas ante el Valencia CF, a domicilio. Marcial era un defensa que se caracterizaba por tener buena medida en el pase, tanto en la corta como en la larga distancia y anticipación en el marcaje y juego aéreo. Durante sus seis temporadas defendiendo el escudo de la UD Las Palmas, Marcial disputó 108 partidos en primera división. También participó en algunos encuentros de las categorías inferiores de la selección española y fue convocado, por la absoluta para un encuentro ante Luxemburgo, aunque no llegó a debutar. Su etapa concluyó en 1960 y, tras su retirada como futbolista, siguió ligado a la entidad como presidente de la cadena de filiales durante dos temporadas. El carismático exjugador amarillo fue autor del libro Relatos Vestido de Amarillo, donde narró sus vivencias como futbolista. La UD Las Palmas muestra sus condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz. Las Palmas muestra sus familias. O Olá. Un saludo. ¡Gracias!